Hola amigos de Radio Control Total Bueno pues aquí estamos en este otro video Vamos a hacer el desempaque de estos dos productos Si llegaron con más o menos una semana de diferencia uno de otro Pero eso si tardaron muchísimo, tardaron mucho tiempo Prácticamente tres meses Pero bueno pues yo ya iba como se dice a abrir disputa Pero bueno al final de cuentas ya llegaron a casa Y bueno pues aquí están Vamos a hacer el desempaque de estos productos Parece ser que los dos vienen relacionados Vamos a ver que tal Bueno empezamos con este No vayamos a cortar algo Aquí con este empezamos Miren esto es el controlador de velocidad electrónico Para los aviones Bueno este lo voy a ocupar para el avión que estamos haciendo Viene muy bien cerrado Miren esto Aquí está Bueno este si la verdad es de los más económicos Yo lo quise adquirir así Es de los más baratos Recuerden que en la descripción del video Les pongo el enlace de compra Y bueno pues si parece la calidad bastante bien No hay otra cosa que hablar de esto Es para 30 Amperes Bueno ahora abramos el otro paquete Este dice partes y accesorios Bueno la verdad no sé que sea Pero creo yo saber que es Vamos a ver de que se trata Ah si miren aquí está Es un motor sin escobillas Esto como se abre Aquí tiene una grapa Aquí está Bueno miren Por lo menos el terminado está Fantástico El cableado Y vean esto Y vean esto Aquí está Es un motor 2212 5T De 2700 kilovolts Yo lo pedí así Bueno pues Pues aparentemente está Muy muy bien esto Aquí tenemos El adaptador para la hélice Y los tornillos para fijar La base Bueno este si está bastante cromado Es para la hélice Vamos a meterlo Esto va aquí Y este aprieta la hélice Y automáticamente se aprieta Y esto Son unos tornillos Bueno estos si están pero Muy miniatura Y este es aquí Bueno pues Déjenme Hacer la prueba de esto Y ahorita vemos que tal funciona Vamos a hacer una prueba Muy sencilla Para probarlos Porque también hay que probarlos Ya me salió un producto mal Un controlador de velocidad Que decía para 4 celdas Resulta que nada más Funcionó para 2 Hice la reclamación Me regresaron el dinero Y yo me quedé con el producto Y yo me quedé con el producto Entonces a final de cuentas Y ellos mismos dijeron Que yo me tenía que quedar con el producto Y me regresaron el dinero Pero bueno Pero bueno Déjenme hacer la prueba Y ahorita vemos que tal funciona Bueno pues ya aquí tenemos instalado todo Pusimos la hélice al motor Las conexiones Pues así nada más Al sobrepuesto Con estos caimanes Bueno aquí en México Les llamamos caimanes Y tengan cuidado De que no se junten Ninguna conexión Porque se puede quemar El controlador de velocidad Bueno Aquí tenemos nuestro receptor Conectado Al canal 3 Que el canal 3 Es el de nuestro acelerador En nuestro radio Sigo utilizando Las baterías De De computadora portátil Eso lo voy a seguir usando Hasta que ya lleguen Mis baterías Bueno ya ideales Para todo esto Bueno Este es el método Para prender Y enlazar El 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 Motor Con el Controlador de velocidad Bueno Primero prendemos El radio Después de prenderlo Tenemos que acelerar Al máximo Después Vamos a conectar La corriente De nuestra batería No tengan ninguna Preocupación En que al conectar Esto se va a prender A máxima velocidad Por tenerlo así No Es que es un Un seguro Vamos a decirlo así De nuestro controlador De velocidad Si Bueno Conectamos Nuestra corriente Después de esos Dos pitidos Podemos ya Bajar el acelerador Hace otro Y después De ese tercero Ya podemos Si Miren aquí Apagado Apagado Ya una vez Enlazado Motor Con controlador De velocidad Podemos apagar El radio Pero como aquí No se desconecta Nada de la corriente Nada de electricidad Incluso aquí El foco No se si se vea Sigue prendido Pero está prendiendo Y apagando Esperando enlazarse Con el radio A la hora De volver a conectar Ya queda Enlazado Todo el sistema Miren Y apagamos Nuevamente apagamos Radio Ya que no Vayamos a ocupar Nuestro avión Nuestro proyecto Desconectamos Corriente Si Al desconectar Corriente Entonces ya Se nos desprograma Nuestro controlador De velocidad Con el motor Y obviamente Con nuestra señal Vamos a volver A repetir El proceso Así ya Rápido Se prende radio Y después De prendido Al máximo Esto es así Con este tipo De controlador De velocidad Después Conectamos Corriente Se enlaza El radio Esos tres pitidos Después dos Bajamos acelerador Otros dos Uno corto Y ahora sí Y bueno Pues aquí Tenemos esto Apagamos Para no tener Ningún accidente Tengan mucho cuidado Con las hélices Porque bueno Pues se giran De esa velocidad Pues si Se nos puede cortar Un dedo Pero bueno Aquí Los cables No hay Ninguna acomodación Específica Ya si ven Si gira Hacia el otro lado Este está girando Ahorita Hacia acá Si Pero si Lo prendieran Y gira al revés Entonces Simplemente Dos cables Los desconectan Y los invierten Y los vuelven A conectar El tercero Cualquiera El tercero Lo dejan Tal cual está Y bueno Pues Creo que esto es todo Obviamente La corriente Respeten La polaridad Acá Para la entrada Del Voltaje Del Del variador Le llaman Las personas O controlador De velocidad Yo me Me quedo más Con el controlador De velocidad Y bueno Y el receptor Conectado al canal 3 Con este tipo De radios Si Porque este es el canal 3 Nuestro acelerador Es el 3 Este vendrá Siendo 1 2 Nuestro tercer Canal Y 4 Ya el 5 Y el 6 Este es de 6 Canales Bueno Pues por aquí Los podemos manejar Con estos Con los botones Pero bueno Esto es tema Para Para otro Otro video Pues amigos Aquí se los dejo Amigos de Radio Control Pues aquí tenemos Ya el desempaque De este motorcito Con el controlador De velocidad Y bueno Pues ya Ya tenemos material Pues para hacer Nuestro primer avión Y este Todos nuestros proyectos Para Pues poder hacer Este Los Tipos aviones Un aerodeslizador Bueno pues ya Ya tenemos Todo esto listo Bueno pues Aquí se los dejo Denle manita arriba Si les gusto El video Muchas gracias A todos mis suscriptores Gracias por Todo ese apoyo Que me han dado Y bueno Pues estamos Viéndonos Ahí en la caja De comentarios Pues Ahí díganme Que Que necesitan Que inquietudes Tengan Y bueno Pues con gusto Se las vamos Todos juntos Nos vamos ayudando Para ir conociendo De este fascinante Mundo del Radio Control Y bueno amigos Pues nos vemos Para el siguiente video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video